por tener este cartel aquí mira tengo un mal presagio rompe eso también podríamos ir por ovejas voy a buscamos ovejas mira he creado aquí un mini establo pero no vamos a hacer el puente sí pero por tener ovejas por si queremos una cama doble de matrimonio estamos casados necesitaremos dormir juntos una seta un champignon gigante madre mía pero eso es enorme ovejitas esto es un zorro por favor son buenísimos corren huyen de mí y una oveja pero el zorro bueno cuántas ovejas habrá no me una vaca me ha visto ahora me sigue la vaca no no vaca afuera pero estás lejos o estás aquí no estoy aquí oye vaca estás haciendo una cosa muy rara y se ha comido césped y la oveja ha comido césped y quiero entrar con la oveja porque no 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 aquí y oveja con oveja vaca con vaca está dando un beso un beso interior animal ahora ahora como he metido la oveja con el trigo me ha hecho caso y ha venido vale a ver bien no es original es diferente en las escaleras habituales no las ha puesto al revés no si las he puesto al revés por abajo bien bueno todo yo llegué atrás estáis bienvenidos a un vídeo de minecraft estamos aquí en new beginnings con irene irepe israel y bueno ya habréis visto que nos han estado dividido las tareas yo he ido en busca de ovejas y ella está avanzando el puente mientras escucháis a las gaviotas a los pajaritos y nada chicos el objetivo del capítulo de hoy es aparte de pasarlo bien como siempre es intentar hacer un puente que nos lleve hasta esa montaña que será nuestra casa dentro de unos cuantos capítulos pero vamos a intentar el puente terminarlo en este capítulo de acuerdo hemos puesto un comienzo de piedra lisa vale que nos lleva hacia un puente que estaba preparando irene con escaderas invertidas tampoco creo que lo haga mucho más alto porque bueno al fin y al cabo no hay que ir hacia allá arriba sino que es un puente para atravesar el lago el mar el agua y luego bajar hasta allí hacer un puerto etcétera entonces irene va a dormir como como persona inteligente y nada mientras continúa con duermes con el arma en mano te puedo mirar mientras duermes con los ojos abiertos entonces mientras irine continúa un poquito yo voy a seguir buscando alguna oveja para crear pues una manada de ovejas anda la vaca ha crecido ahora tenemos blanca negra blanca negra marrón y otra que está mirando ahí en plan quiero encerrarme con vosotras tengo una duda como sigo vale como quieres seguir hacia arriba o en la tela en conseguir mantienes y no lo que como sigo de no sé hacerlo sino de como sigo lisa un lisa piedra continuo del ya dejamos este pasillo liso como esto y luego la fuente normal se puede hacer luego con piedra o puedes hacer random combinar piedra con roca dos dos rocas y una piedra luego una piedra piedra roca roca combinar el suelo con los o incluso con lisa también que te parece si eso hace una combinación hacia a lo largo no a mí sí porque no siempre la simetría es lo mejor pero bueno no 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 de que no siempre la simetría es a lo mejor pero de que mezclarlo así de manera random aquí mira está mezclado esto es liso y de repente es roca pero bueno pero luego el camino se puede mezclar me ves no me puedo mover mayor vale pues nada mientras iré le da una vuelta yo voy a ver si puedo crecer un poquito este trigo con el polvo de hueso que nos queda voy a seguir buscando una oveja porque mira hemos encontrado frangüesas así que podemos plantar las frangüesas si mira arbusto frangüesas 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 parece que dices frangüesas pues no frangüesas mira y me como unas frangüesas quieres frangüesas yo te lo prometo pepe cada vez que me lo dices te oigo frangüesas toma voy a darle frangüesas a mi frangüesas frangüesas para mi amor frangüesas para mi amor frangüesas frangüesas para mi amor no sé de un arbusto han salido varias así que ahora tenemos arbusto de frangüesas al lado de el capítulo de las frangüesas lo va a llamar pues toma te voy a dar una zanahoria también conocida como sorjo toma toma dos sorjos soy un conejo te has dejado los sorjos no no querías no quieres mi regalo tus zanahorians vale y mira estoy voy a dejar esto aquí aparcado aparcado mira no me deja es demasiado estrecho mira pues aquí aquí aparcado ah mira podemos hacer un puente el puerto lo haremos en el otro lado pero bueno aquí también podemos hacer algo en plan le podemos poner una cosilla que represente un huerto porque creo que no no desaparecen las barcas donde claro al haber puesto las escaleras al revés va a quedar algo así y no puedo hacer algo yo plano no se puede poner no se puede piedra plana sí pero no de ese tamaño porque no tenemos el mod que es chisel bits con el chisel bits se puede y puedo hacer para el puente como barreras o cosas sí pero haciendo vallas de piedra por ejemplo sí sí hay vallas de piedra hay vallas de piedra no 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 vaca no 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 que venía venía a comerme lo más parecido a a una valla de piedra es una losa vertical de piedra que se hace con tres losas poniéndolas así vale y cómo se hace una losa horizontal con tres piedras así voy a intentarlo la vaca me va a volver a ver tú vete para dentro oveja venga 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 entra venga entra uy me la cierro me la cierras pero que es un funko pero que se desnuca para comer por favor estas ovejas mutadas no me hacen mucha gracia uy me he caído esto lo has pisado tú lo sabes no es posible si pisas el huerto lo rompes es posible que haya pasado por el huerto sí 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 uy estoy volando y encima queda muy bien porque es justo en el lateral no nos estorbamos lo hago más grande no 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 está bien no me deja poner me he caído otra vez con cuatro rock piedras sacamos ladrillos mira era así que es una piedra que muera más porque tiene como pero si lo sabes esa yo creo que es la que queda mejor entonces cada poquito todo esto y del ladrillo puedes hacer escaleras sí pero es fácil ya vale pues ahora destruyeme el puente porque no pienso volver a destruirlo y todas estas losas que he hecho ya no valen para no puedes ir para atrás no creo que no se puede hacer o sea que mira que el corta piedras sirve para sacar losas pero ahora te puedo hacer una cama toma doble y ahora dormimos juntos porque está más guarra del uso ha perdido el color de ese joven en el abajo de la cuesta para los carbón y tronco mira voy a sacar una hoguera irene para animar nuestra nuestra casa mira mira en teoría se va a quemar en teoría alrededor de la hoguera no vienen bichos así que bueno bueno coge todo lo que está por ahí que no vale para nada pero cogerlo porque me molesta flotando eso te tiras a mira vale entonces lo difícil y luego lo fácil así desde abajo es yo pongo esta aquí está aquí está aquí y la siguiente tienes que hacerla al revés eso es muy bien muy bien trabajo hasta ahí vale voy a las he puesto en un edificio más tengo por otra más no el agua a partir de aquí ya pongo los a la esta y ahora pongo ladrillo cuadrado que tengo por aquí uy uy mi barca se ha metido en tierra ya me pasó a mí en otro día a ver pepe espera un segundo voy a esto es piedra y esto también a bien he unido de unido y esto que es losa de piedra toma esto te lo tiro dónde estás en el agua no lo digo por aquí aquí para tratar con esto y como en esto nada no lo quiero en mi cama no la sucia No me gusta hacer puentes Toma, te doy cosas ¿Qué es eso? Un cortapiedras ¿Por qué cortas la piedra? No, se pueden sacar cosas con el cortapiedras Toma Mira, con el cortapiedras se pueden sacar Creo que las cosas más fáciles Si meto una piedra, me salen directamente ladrillos Mira, meto una piedra Y puedo sacar todo esto Toma, te doy Puedo sacar este Tienen que mantener Hay que meter la piedra tal cual Y tú eliges lo que quieres sacar Mira, tengo una idea Tú haz el puente Yo voy poniendo los laterales Me estoy estresando ¿Qué haces? No sé, voy a ver cómo queda eso Yo hago la barrera Tú haz el puente No está tan mal Es como también un muro Pero en lugar de recto Tiene un muro de ladrillos de piedra ¡Oye! Hace más forma de valla, la verdad No la más, ¿no? Bueno, no tardas nada A ver, se va prendiendo así Sí, pero ¿qué hago yo ahora con estas lasas? Tú te encargas de poner el suelo Yo me encargo de poner lava ya Voy a por lava Yo tengo... Ah, no, lava no ¿Por qué lava? Para poder destruir las cosas Que no sobren Ah, pero yo no las destruyo Yo las estoy... ¡Uy! La cosa está que arde Ay, creo que piso al huerto Bueno, pues acaso pongo aquí nuestra pelea ¿Eh? Nuestra pelea ¿Que no quieres algo? Pues paro yo Ahí, ahí ¿No se quema? Quémate Se quema Ay, pero mira, no queda tan bien, ¿eh? ¿Y qué hacemos? Yo pondría la osa vertical Queda mucho mejor Porque queda... Recto Esto te queda ahí Ese lado Claro, es que a lo mejor Te queda mejor si... Ya, ¿y por qué te queda ahí? No sé Vale, pues mira Me han hecho bien en losas verticales ¿Ves? 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 ¡Ay, me he quemado! Has puesto la llamarada muy cerca, ¿eh? La llamarada muy cerca Que me quemo ahí un para decir Tú pones el fuego y yo tengo la valla ¿Qué es que es? ¿Ladrillo o losa? Ladrillo Normal Tengo ladrillos ¿Quieres más? Sí, todo Mira, normalmente esto se hace así Pero es que tú vuelas mucho Claro, así está genial Pero yo no vuelo tanto Mantengo shift Mira, estoy manteniendo shift Y tengo la... Pero llega un momento que me caigo Manteniéndose shift No, mira Si lo mantienes no te caes Sí, yo sí No es lo más Toma Sí, sabes que si Le das a la E Y lo tiras todo junto Lo puedes tirar todo junto Porque se me ponen los estos como quieren Bueno, está quedando muy bien, ¿eh? La verdad Con esa losa vertical ¿Por qué de repente se me pone recto? ¿Qué hago más? Puedo ponerla en continuación a la otra O sea, tienes que peguer... Mira ¿Cómo se me ha puesto ahora? ¿Cómo es eso? A ver ¿Cómo? O sea, ahora por ejemplo Yo lo pongo aquí Si lo hago bien Se me vuelve No tienes Ah, espera Pero de repente llega un punto Que sin querer se me pone... Sí Porque... Mira Porque la estás poniendo Aquí en lugar de ahí No, siempre la he puesto ahí Vale Es que lo que mejor puedes hacer es esto ¡Qué pena! Que no me estás enfocando Me estaría viendo lo mal que lo haces Bueno, paciencia Nadie lo ha visto Uy, he tirado hasta el pico Del... Te ha dado miedo y has tirado el pico Sabes que si mantienes el control vas más rápido, ¿no? ¿Por? Corres ¿Cómo corres? No, que corres Control W No Control W ¿Estás dando la shift? Me has puesto un medio ¿No te ha dado? ¿No te he quitado vida? No, es que soy muy rápido Pues te he dado un ladrillazo Soy muy rápido Yo creo que... Mira Hasta aquí voy a llegar, ¿eh? Mira Hasta aquí Porque aquí bajamos ya Y el otro subió Losas de piedra Y hacemos el puerto Y yo haría una desviación de subida Deberíamos intentar buscar endermans, ¿eh? Para matarlos y conseguir enderpearls Para hacer ascensores Me he caído ¿Ves? Es que me he caído y me he mordo Ahora, ¿cómo voy? Ah, venga, nada A ver, ¿eh? Venga, nada ¿Eh? ¿Qué viene? ¿Viene algo por mí? ¿Por qué? No, se quema esto Que te lo he dicho Que me era mala idea hacer una fogata Oh, oh Se nos va a quemar la casa Te mato, ¿eh? No Fuera Se extiende ¿Te ayudo? ¿Cómo hago? Se extiende ¿Qué te estoy ayudando? ¿Qué te estoy ayudando? Clic, clic Izquierdo en el fuego ¡Ah! No me ha puesto en medio ¿Izquierdo o no? Sí, en la barra ¡Pete, deja de ponerte en medio! ¡Pete, deja de darme! Pues no te pongas en medio Bueno, este árbol está conmigo en el fracaso Uy, ¿qué ha pasado? Has quitado el árbol Ah Una medida drástica Uff, la valla se ha quemado Nuestra valla, no En mi cama limpia, guarro Lo he puesto entre piedra A ver si así no No, ¿qué más? ¿Nuestra casa? Eso Joder, me está vacilando Pepe la puerta Ay, me he quemado Eh, esa hoguera está ahí muy mal Cámbiala Eh, se vuelve a quemar el árbol Uy, he destruido la hoguera Ya la tengo como carbón No tengo nada más Carbón vegetal Claro, hay que volver a sacarla La hoguera, hay que craftearla ¿Qué queda del puente? Plantitas aquí Hombre, queda bastante Necesitamos carbón, ¿eh? Tengo 15 Ah, pues pon carbón en los hornos Porque están un poco escasos El de abajo y el del medio ¿Cómo te parece esto? Como que uno me gusta Y todos me parecen horteras No sé Me he troleado Igual que la bajada y la subida Sí que tenemos que ver cómo hacerla mejor Pero el puente en sí está bien ¿Por qué la bajada está mal y la subida? No, los laterales Lo que he hecho es puesto ahí A mí no me gusta poner uno solo ¿Qué escaleras habías puesto para ponerlas en otro lado? ¿Ladrillos de piedra? Eh, sí, pero tengo ¿Quieres? Bueno, a ver si puedo sacar yo Ah, no, porque van al revés Nooo, mira Irene Va para el fondo Ay, con ship es verdad Me habían dicho que con ship va más rápido Bueno, entonces ahora eso El TP como era Tengo que dar a T Uf, no es un buen momento Ahora te voy a escribir Es barra No, vale, vale Pero ahora que no quiero Barra TP Mi nombre O sea, espacio Y ahora tabulador Y enter Hasta que no he pisado tierra No ha querido venir Las losas lisas Bien Y la deviación Hacemos sobre ellas ¿Cómo vas a subir tanto? ¿Cómo que tanto? ¡Que quiero subir al pico! Ah, pues eso ya lo veremos Pero vamos que Por eso yo quería ascensores Claro, pero en el otro lado No era uno más No, está a ras del agua igual Eh, sí, entonces No, no, eso no No, porque ahí va Escalera, ¿verdad? Escalera al revés Tenía que haberla bajado Tenía que haberlo puesto Un poco más abajo Esto está Te lo digo Está dentro del agua Sí, pero que he pulsado ¿Por qué me sale todo eso? La falta de dos ¡Joder! ¡Déjame! Pesado Pues ya no hago nada A ver, a ver Uno más, ¿no? Aquí Venga Me voy abajo Me necesita Falta una escalera Me falta una escalera ¡Tíramo una escalera! Eso sí ¿En serio? ¿Seguro? ¡Sí! Ah, sí Es que ha caído a la agua He tirado dos más Y las he vuelto a coger Pero Irene tirando de escaleras Para que bucee ¿Tú te crees? ¿Es esto normal? Mira, mira, mira Ahí coge estas, ¿eh? ¿Estás abajo? ¿Lo quieres? No, no, mira Coge estas Coge las, coge las, coge las Corre, corre que van muchas No quiero Mira, encima me he equivocado No, ahora me he equivocado Ah, no, porque si pongo eso ¿Qué has hecho? Saltar ¿Cómo tanto? Con control ¿No has acabado? Sí, claro Habrá que poner Pero es un puerto muy cortito, ¿no? No, no, no Porque esto, bueno Los tendemos por aquí Hacemos aquí un puerto Y el puerto somos dos personas ¿Y qué ha puesto por aquí? ¿Vale? Estas dos cosas que son Para poner los palos Que había puesto en el otro Es que cuando lo tiras hacia arriba Se hace más pequeño Pero el primero ¿Y no se puede poner Tirando hacia el otro lado? No Bueno, se puede poner Una losa así Y ahí sí que se puede Y la antorcha se puede ahí Ah, sí, sí Bueno, bueno, no está mal Bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo El capítulo de hoy No sé cuánto habrá durado Porque, bueno Llevamos grabando una hora Porque, bueno Hacer un puente Tiene sus complicaciones Los arquitectos tienen que ver Cómo ponerlo Para que no se rompa, ¿no? Eso, eso, eso Que es con que se llama Minecraft Hay que tener Demostrar profesionalidad Sí, sí, sí Así que nada, chicos Espero todos vuestros Pepe likes Y Irene, por supuesto Irempeyreal Seguirá por aquí Y nada Nos vemos en el próximo Un fracito Y chao Adiós